Oye, artistas grandes, que quieran hacer canciones conmigo, yo estoy 100% dispuesto a utilizar la plataforma de ustedes para llevar el mensaje de Jesús. Así que si ustedes tienen canciones seculares, que no sean ofensivas, que no tengan palabras ofensivas, que quieran hacer conmigo, muéstrenmela. Que si yo encuentro la manera de llevar un mensaje cristiano en la canción secular, yo lo voy a hacer. Muchas gracias.